Va 0-5, es decir, le queda a Matzko el partido más fácil. ¿Quién nos iba a decir que un equipo italiano, que siempre había sido una de las RLs más flojas, es que puede pasar 6-0? Puede pasar 6-0, pero ya pasaron 5-1, no sé si te acuerdas, en EMEA Masters de Primavera, e hicieron historia porque era la primera vez que llegaban a cuartos de final del EMEA Masters. En esos cuartos de final se comieron un 3-0 de Seka Prime, que se frotó las manos en plan, mira, me ha tocado Matzko, y los eliminaron en cuartos de final. Pero ya lo consiguieron, y este EMEA Masters lo han hecho en dos ocasiones, porque Desire, en el play-in, ha eliminado al tercer turco, Afut, que es un equipo que muchos conoceréis, incluso del Valorant, que está jugando torneos enormes del Valorant, o sea, que la liga italiana está de celebración máxima, o sea, en la VGN, es un EMEA Masters espectacular para ellos, y ahora les queda un mapa, el más fácil para el 6-0. No tardarán en pedir hoy en nuestra tercera plaza, ¿no? También. Y Portugal, en este grupo también, oye, GTFETA es la primera vez que un equipo portugués llega también a cuartos de final del EMEA Masters. De hecho, era la primera vez desde que no mandan ningún equipo directamente al main event, que antes equipos como Electronic Generation, For The Wing, que algunos conoceréis de Iberian's Cup, que estaban ya directamente en la Liga Portuguesa, entraban al main event, pero se les quitó ese acceso al main event directo, han tenido que pasar por el play-in, y era la primera vez que GTFETA, o sea, que un equipo portugués, se clasificaba desde el play-in. Es verdad que tuvieron un buen enfrentamiento contra el Tropic, contra el equipo de la República Checa, pero era la primera vez que un equipo portugués pasaba del play-in. De hecho, me acuerdo que en la entrevista postpartido de Heroic se puso a llorar y todo. Ahora que están en cuartos de final, es un equipo, ojo con ellos, eh. Suade Carri, es muy bueno, en alemán. Hemos visto. Muy, muy bueno. Y Time en la jungla me está pareciendo. Uno de los jugadores, o sea, ya no jungla, uno de los jugadores revelaciones, ¿no? De esos que dices, este chaval no lo conocía y posiblemente va a tener ofertas interesantes, ¿no? De cara a 2024. Estamos ya asistiendo, chicos, a lo que va a ser el último partido de Bisons en este EMEA Masters, en esta temporada, al menos a nivel europeo de League of Legends, porque ya no va a haber más competición fuera de lo que es el ámbito doméstico. Todavía les queda, evidentemente, a nivel nacional esa Iberian Cup, pero va a ser el último partido, ¿no? Para este equipo en Europa. De momento vamos a tener esa Serie, que, bueno, oye, sería incluso hasta bonito que Mirwin se pudiese despedir con algún de sus picks sorpresa, ¿no? Yo creo que va a ser eso. O sea, estoy viendo el draft. Claro, es que no tiene sentido. O sea, lo lógico es pensar, bueno, para Legolas, pero conociendo a Mirwin... O sea, Prime ha hecho first pick de Rumble, van a jugar Nautilus F-Real en bot. Neramin no ha jugado F-Real en toda la temporada. O sea, que tiene pinta de que han dicho... Venga, a ver qué pasa. The Last Dance, ¿no? Sí. Lo teníamos preparado este draft, pues vamos a sacarlo. A ver qué juega Royston también, ¿eh? Sería un poquito fanservice, pero un fanservice raro, que pareciese el Corki, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, también te digo, ¿eh? El Rumble puede ser para Sabero, porque estamos viendo Van de Jax y Van de Renekton, así que tiene pinta de que la información de Bisons es que es Sabero quien juega el Rumble, porque ha jugado Prime una vez Rumble en toda temporada y es el tercer campeón más piqueado de Sabero. Así que tiene pinta de que lo va a jugar el Checo ese Rumble. Así que, como digo, F-Real, Neramin, no lo ha jugado en toda la temporada. Entiendo que lo van a probar. Y Sabero, que va a salir aquí con el Rumble, yo quiero pensar que la Feri es para Mirwin. Me apetece. Y que vamos a tener otro pick distinto aquí para Legol. A mí me apetece. Va a ser Twisted Fate. Twisted Fate. Me gusta mucho, de hecho, Twisted Fate Bios. Sí. Vamos a ver, es un combo también interesante, ¿no? Cadena de FC con la carta amarilla más la W del Viego. Tienes bastante daño a un objetivo para intentar activar lo que es esa pasiva. Y en cuanto al Rumble, es verdad que ya no se ve demasiado, sobre todo porque como ahora no te puedes calentar a nivel 1, hasta el nivel 3, de hecho, es complicado, ¿no? Cuando tienes todas las habilidades. Así que los primeros clears son evidentemente un poquito peores, pero después acaba siendo un poquito lo mismo que ha sido siempre, ¿no? Tienen mucho AP, ¿eh? Talilla para medio. ¡Ojo, eh! Ah, pues es Rumble top. Es que claro, van a jugar talilla nocturne, ¿no? Con esa doble global también para apoyar mucho a la Sailing. Y es verdad que es una composición que puedes no bolear bastante por top, ¿no? La típica de mueves incluso al Nautilus, se queda solo el Ezreal. Y puede ser una composición de estas de entrar en un caos absoluto. Igual si Mirwin acaba jugando a la Ferry, le debean siete veces, ¿no? Ahora veremos qué tal en la top lane del Bisons. El último pick es Vayne, es Ferry top. Bueno, o Vayne top, ¿eh? No, Ferry top, ¿no? Hazlo, Mirwin. El rival de Liga Nexo, joder, fue espectacular, ¿no? Va a ser a priori, ¿no? Como decimos, esa Zeri contra el Rumble aquí de Prime. Fue, yo creo que casi uno de los campeones más icónicos, ¿no? De Milwin. Quizás cuando piensa en él la gente pensará en la Zeri. Pensará también, por supuesto, en aquella Aritop, que es de los pocos jugadores, ¿no? Que se ha atrevido a jugarla. Y vamos a tener Real Vaynebot. Vayne, que históricamente, es verdad que es un campeón que cuesta encontrarlo en el meta en los últimos ocho años, prácticamente. Pero allá por 2012-2013, sí que era una elección típica contra el Real. Pues vamos a ver, ¿no? Si se despide Bisons, al menos con una victoria. Estaba echándole un ojo, Toad. Porque claro, este Mea Masters, sé que Kameto tiene que stream de Carmine Corp y se juegan en el último partido el passer. ¿Cuántos viewers puede pillar Kameto? Pero es que no lo están diciendo. Creo que como no está jugando a la Carmine Corp, no... Bueno, lo abrirá justo para el partido decisivo. Claro, pero he jugado tres partidos. Yo he jugado ya dos hoy. Creo que hace abre, cierra, abre, cierra. Bueno, oye, chilling, ¿no? No sé qué estarán haciendo en Francia, no sé cuál es el formato. Pero quería echarle un ojo, ¿no? Digo, a ver, porque... Ostras, imagínate esa situación aquí en España, ¿no? Con... Otro partido, último mapa. Imagínate que Baixo se lo estuviera jugando ahora. Podría ser. Si lo hubieran ganado Orbita Anónimo, la única victoria que tiene Orbita Anónimo es esta. Es la única. Pechofriada histórica. Pechofriada histórica, Toad. Hay que calentarse un poquito el pecho a veces, ¿no? Bueno, el pecho o Toad del estómago. Por ejemplo. Lo fácil para calentarse el estómago, Toad, es una buena. Dominos Pizza, ya sabéis, chicos, la pizza oficial de la Superliga. Código PlayDominos. Claro, es que aquí es una... Para disfrutar de un 3 por 1. Ocho y media ya pasadas. Yo lo tenía preparado para los desempates, entonces hoy no he pedido Toad. Claro, pero la gente desde casa lo tiene fácil, ¿no? De cara al último partido, lo pides ahora. Ves ahí a los turcos, incluso el que quiera ver también a Kakor... Estar un poquito pendiente de a ver lo que hacen. Así que yo creo que es uno de esos días que... Sí. Mitad de la semana, ¿no? Para ir con fuerzas ya el jueves, viernes, terminar bien. Así que ya sabéis, 3 por 1 con el código PlayDominos. Ya nos lo sabemos prácticamente de memoria todos. Así que es un día y una oportunidad muy pero que muy buena y que os llega justo para la hora de la cena. Ya sabéis, chicos, PlayDominos el código para el 3 por 1. Dominos Pizza, la pizza oficial de la Superliga. Así que si te parece Toad, pido para después de la jornada. Que ya solo llegan dos partidos, así que podemos aguantar. Como no hay desempate, ya sabemos más o menos a qué hora salimos. Sabemos que nos vamos a marchar y los de Bison que se van a marchar esperemos que por la puerta grande y al menos como tercer clasificado del grupo. Está en juego ese honor de no ser últimos. Bison va 1-4. Le han ganado a GTF, al equipo portugués. Y Orbita Anónimo va 1-4 también. ¿Qué le ha ganado? Ha ganado a Bison, precisamente. Es lo que tiene los mejores de uno. Si el lunes Bison hubiera ganado uno de estos dos partidos... Bueno, uno de los tres, realmente. Sí, pero me refiero a uno de estos dos. Sí. O a GTF o a Orbita Anónimo, porque estarías quitando a GTF también la victoria. Es que estuvo también close ese partido. Es una pena, la verdad, Bison. Creo que ha estado bastante más cerca de lo que puede llegar a parecer. Y le quedaría ahí a Istanbul Wildcats enfrentarse a GTF. Al final del día, en un partido que también estuvieron a punto de ganar los portugueses, han hecho un EMA Masters. Espectacular. Persona, por otro nombre, Alior Bank Team, el equipo del gorrito, que está en el grupo B, que van últimos, equipo polaco. Es lo que era antes la Academia de Rogue. Han sido campeones de EMA Masters. Antes la Academia de Rogue se llamaba Ago Rogue, porque este equipo era Team Ago. Y ahora son la Academia de Coy en España. Pues ese equipo, su top laner es del 2006, su mid laner es del 2003 y su support del 2004. Creo que es el equipo más joven de edad media de todo EMA Masters, de todo el main event. Y Abra, el AD Carry de GTF, que es uno de los jugadores que ha hecho que GTF se clasifique de grupos. Tiene un acero impresionante el alemán, también del 2003. Cuidadito aquel nivel 1, recibiendo bastante daño Royson. Tenía todavía disponible el destello. Nervios de acero. Finalmente para el mid laner. ¿Qué hace Legolas? Bueno, lo quieren matar, el destello de Legolas y sácalo aquí con la BN. ¡Y se la pela! Este es el Vaisos que queríamos ver. Está muerto ahora, tiene que ganar tiempo. Prime que lo busca, Legolas que espera, la kill que no se la va a dar a nadie, sobrevive Legolas, empieza Bisons y esta era la versión que queríamos ver. Si ahora somos los Glovertrotters de League of Legends, si ahora resulta que seremos prodigios mecánicos todos. Oye, pues eso, hemos revisado todo mientras invadía Bisons, jugador por jugador, pero es que te diría que en total hay 12-13 jugadores de más del 2003. O sea, de mínimo 2003, mínimo 20 años compitiendo en este MA Masters, así que creo que hay futuro en la league. Luego algunos se quedarán por el camino. Ya sabemos, jugadores con talento, hay un montón que luego, pues por unas circunstancias o por otras, no llegan a esas máximas categorías. Ojo, la molde de Bisons, ojo con Legolas que no tiene chifos de invocador, pero está buscando a Chipsy. Llega el autoataque y la kill. Neramin que quiere tradear. Se coloca en medio oscuro y flashea Neramin para meter el disparo místico y sacar el asesinato. Ahora es oscuro el que está en un lío, pero no va a seguir el turco. Tradea kill aquí, el tirador de Orbit anónimo. A kill por minuto, Legolas. Y tremendo, la verdad, lo de Bisons ahora. Bueno, va a venir cargadito, ¿no? Directamente de base, doble espada larga más esa daga, así que… Qué fuerte. Va a ser una fase de líneas… Ahora lleva fenómenos. Tiene pinta de que va a ser una fase de líneas entretenida, ¿eh? Una partida entretenida en general, ¿no, Toad? Sí… Esto es lo que queríamos. Es un poco la de… Esto si te estás jugando la vida, igual no lo haces, ¿no? Sí. Ahora faltan los reales, bueno, al revés. Ahora solo estamos en los reales, mejor dicho, ¿no? Se han ido esos que habían votado por Istambul Wildcats, Toad. Ya Bison no tiene posibilidades y se van a perder la mejor versión de los nuestros. Contra un equipo más flojo, es cierto, pero bueno, es lo que hay. Si querías clasificar, había que ganar a Istambul Wildcats. Istambul Wildcats es el actual campeón del torneo y muy probablemente lo veamos en la fase final. No sé si en Montpellier, en cuartos de final ya están, y depende del Crufe, creo que es un equipo claro candidato a ser mínimo top 4 del torneo. Es una pena, Toad, que no lo hayamos jugado contra ellos. Es precisamente… Bueno, es lo que hay. Bueno, también te digo, has perdido cuatro partidos. Dos de ellos contra Istambul Wildcats, pero los otros dos… Es culpa tuya. La culpa del sorteo, chicos. Vamos a quedarnos con esto. Somos muy buenos, pero hemos tenido mala suerte. El sorteo… Creo que Raiders se puede quejar del sorteo, eh. De hecho, sí. Bison no tanto, la verdad. Sabíamos que era un grupo… De hecho, me dio rabia porque el grupo de Raiders era tan malo que la gente decía «Bueno, al menos Bison lo tiene gratis». La relajación… Gratis no, porque es el típico grupo que, como está Istambul Wildcats, cualquier tropiezo te puede dejar fuera. Yo pensaba que íbamos a tener un tropiezo. El problema es que hemos tenido dos. Y bueno, ya da igual, ¿no? Pero podrían haber sido tres. Pero yo digo, es el típico grupo que sabes que dos partidos has perdido, seguro. Como Istambul Wildcats le haga un favor a tu equipo, ya te está jodiendo a ti. Y como tú tropieces y le hagas tu favor al otro equipo… Estaba esperando en el cangrejo Savero. Claro, es que ha empezado… Cuidado los dos al cangrejo de abajo y claro, se ha hecho el primer crap de topo al minuto 4. En este caso, el jungla del equipo polaco. Y… Ha sido una partida muy acelerada. Es que lleva mil de oro. Sí, muy rápido la partida. Bison a minuto 4. Bueno, la partida va muy, muy rápida desde el arranque. Sobre todo en la botlane, donde no paran de golpearse. Salta ahora Neramir. Oye, oye, oye. Encuentra a Legolas en el tradeo. Pierde mucha vida el tirador español. Lo tiene que proteger a oscure. Pero sigue lanzando autoataques el tirador turco con Efreal. Retrofed en los de Bison. Oye, se ha llevado, es verdad, Legolas esas dos kills. Pero… El tema farmeo está más o menos estable. Y aún así están tradeando bastante bien, ¿eh? La botlane de Orbit anónimo. Tío, se me hace raro porque Estambul Wildcats son turcos y tienen dos coreanos. Y Orbit anónimo son polacos y tienen dos turcos. Ya. Podrían haber jugado en Estambul Wildcats. Porque encima, los turcos de Orbit anónimo son el top y el AD Carry. Que son las posiciones donde tienen los coreanos Estambul Wildcats. Los turcos que importan coreanos, pero también exportan a otras herreres. Claro, claro. Y en Norteamérica hay un montón de turcos también, ¿no? Sí, los que no tienen sitio. También hay talento, ¿no? Ahí en Turquía. Me da la sensación de que el año que viene veremos también bastantes más coreanos, ¿eh? Puso un tweet el otro día Maroder, ¿no? Que dijo que cree que va a ser la tendencia. Que ahora va a ser más fácil, ¿no? Que veamos coreanos en las RLs. Y bueno, hay muchos. De hecho, de la lista que decíamos, ¿no? De jugadores de más del 2003. Claro. Muchos de ellos eran coreanos. Varios son coreanos. Efectivamente. Pero claro, oye, que empiecen ya desde pronto en Europa y que cuenten como import en menos tiempo, ¿no? ¿Tú crees que el futuro es que todos los jugadores profesionales de LOL sean coreanos? Te imaginas, ¿no? Claro, o sea, vienen con, yo qué sé, 16 años. Claro, claro. Juegas en RL y con 20 no eres import prácticamente ya. Exacto. No, no. Yo es que soy italiano. Llegaremos a un punto donde los traerán aquí a la cantera. Con 10 años. Se van a ir los ojeadores a Corea, ¿no? Los ojeadores van a Corea, ¿no? A los PC Banks. Este chaval, bueno, si no soy ni nivel 30. Pero esto ya ocurrió. Ya ocurrió al principio de la historia, o sea, cuando abrió el servidor de Corea… Sí. Los primeros scouting fueron de jugadores que no eran ni nivel 30. Ostras. Y ya los estaban fichando, porque venían a lo mejor del Starcraft o venían de otros juegos… Claro, claro. Como en el Valorant, ¿no? Muchos vinieron de otros juegos. Claro. Este chaval tiene buena pinta. Pero señores, estoy jugando al FIFA. Bueno, da igual. Me vale. Llega el gancho aquí por parte de Chipsy. Ha explotado, Skure. He tenido este y no ha podido oferir nada. Bueno, escudo de Sabero también para quitarse de encima la carta amarilla. Randon, que lo quería stunear. Ojo con el cooldown del gancho de Nautilus. Chipsy que podría seguir, pero al final Legolas gana distancia. Gracias al Fantasmal. Y se marcha. Perdemos a Skure a cambio del Dragon Toad. Sacrificio necesario. Objetivo neutral para Bison. Bueno, poquito a poco, ¿no? Es verdad que se ha recortado, ¿eh? La diferencia de oro en el marcador. Está despertando el conjunto polaco. Y Mirwin un poquito haciendo de las suyas, ¿eh? ¿Cómo le gustan este tipo de campeones? Es que, si tuviésemos cámara en este partido, veríamos a Mirwin sonriendo todo el rato, ¿eh? Disfrutando, ¿no? Todo lo que no ha disfrutado de la partida anterior contra Destroy. Eso también es bueno, ¿eh? Porque Mirwin es un chaval que, la verdad, brilló mucho el lunes. Muchísimo. Y aquí en Superliga tiene rivales, Toad. Sí. Pero es verdad que destaca un montón. Es la típica del anime, ¿no? Estar viendo al personaje protagonista que en su liga destaca, sale al mundo y lo primero que hace es llevarse un palizón. Pues es un poco lo que le pasó a Skarendin en la LEC, salvando las distancias, ¿no? En las primeras jornadas. Y lo que experimentas a veces cuando llegas a la MMA. Es una etapa, ¿no? Una fase que tienes que pasar, la de que te partan la cara. Así que cuanto antes mejor, yo creo que al final… Mirwin es un jugador que, evidentemente, ilusiona mucho aquí en España, pero que tampoco hay que olvidarse de que todavía le falta, ¿no? Por cocer un poquito. Bueno, el yo ya no pasó de cuartos de final de la European Masters. Bueno… ¿Y Flaken? Y Flaken no llegó a ganar ni a Superliga. Cuidado, eh. La ganó después. Ojo al gancho aquí por parte de Chipsy. ¡Oscure! Han volado a oscure. Han danado fertera y kill para Nenamin, que quiere un poco más. En problemas Legolas lo está siguiendo Chipsy mientras tanto nos enfoca a la calle central. Donde llega la paranoia sobre Randon, que estaba muy adelantado. Quería la solo kill sobre Royson, pero es el polaco quien se lleva la kill. 4-2 en el marcador. Despierta. Orbita Anónimo, que empata. El marcador de oro. Incluso se colocan 100 por delante. Hay que respetar todo al campeón de la ultraliga. A pesar del 1-4 contra Baisos, parece que se les da bien jugar. Parece que nos tienen un poquito tomada la medida, ¿no? También es verdad que el draft un poquito exótico, tropical… Y la build de random. Bueno, esto lo hizo en su día… Algo así Power of Feeble con Orianna, ¿no? Este tipo de build que se sacaba… Sí, pero Orianna tiene un escudo, ¿no? Claro, claro, claro. Es un poco raro, ¿no? Entiendo que lleva la runa de… ¿Cómo se llama? La de la rama verde. Fuerza naturaleza, ahora sí. Fuerza naturaleza no es. Bueno, la que coloca una hojita, ¿no? Cuando metes el stun se cura en tus compañeros y que con ello va a dar velocidad a ataque. Aparte del mana rein y la reducción de cooldown. Tuviste fade full utilidad, ¿no? Sí, sí. Igual luego aparecen los regionales de la LCK de Corea y acaba siendo meta, ¿no? Nunca se sabe. Entiendo que lleva eso. Es la época en la que se jugaban también los ecos de Elia, ¿no? Cuando se jugaban en la jungla y cosas así. Es verdad, es verdad. Para aprovecharlo. Random que llega, busca el stun, marca Nautilus. Entra no name también con todo. En problemas oscure, ahora también que saltaba sobre Chipsy y el que ha muerto es precisamente el ruso. Ojo con Neramina ahora, destillo de random. ¡Ojo! Tanqueaba Legolas, que se ha quedado un golpe, pero es shutdown para oscure. Había que confiar, eh. Quería rotar Raison, pero no puede hacer nada porque gastaba el destino Twisted Fate y puede meter otro stun random. No le da el rango. No puede pasar desde el otro lado del muro, pero Raison cae y puede endiviar a Sabero ahora. Está Legolas empujando la oleada. No name esperando, convertido en talilla. Pokea, mete la trampa. Pedrapo en Sabero. Paranoía de Sabero que salta sobre Legolas. Se lo quitaba de fiba con el palar, pero lo ha matado el checo. Y ahora está vendido oscure. Vaya caos en la bold name. Acafado chips y oscure que sube la montura para escapar. Flash de no name. Quiere meter el stun. Flashea también Sabero, pero está en la jungla de Bison. Podría moverse random, pero está ocupado el checo para matar al otro. Porque con no name se basta y se sobra Bison para sacar la kill. Random quería estampar la oleada antes de moverse. Se marcha a base el mid laner de Bison. Y vamos a ver repetido cómo ha salido bien el live en la bold name. Partidas así, champi, que hacen afición, eh. Si fuesen así todas las partidas… Yo creo que todo el mundo se haría aficionado al League of Legends, eh. Auténtico cine. El que estamos viendo en la grieta del invocador. Otra kill que conseguía aquí rascar no name, que con la que conseguía después se colocaba ya con tres kills, ¿no? Qué bonito es Diego cuando vas pillando, ¿no? Los resets de trafomas en el real, pues en talilla… El de talilla. El de talilla. Teniendo en cuenta, el cooldown, ¿no? De la definitiva aquí del nocturne. Tenía visión con ese último minion, ¿no? Que no terminaba de morir. Y ha estado incluso relativamente cerca, eh. De conseguir escapar. Intercaneaban flash por flash. Y finalmente, otra kill, ¿no? Que se consiguió llevar aquí no name. Era la tercera. Y ahora mismo, junto con el Twisted Faithful Utilidad, del cual va a sacar bastante partido precisamente el viego, pues va a ser el principal carry, al menos por ahora, ¿no? Y luego, evidentemente, también tienes dos AD carries. Sí. Tenemos a Vayne y a Zeri, por supuesto. Es que poco estábamos hablando de mí. ¡Vaya ganchito! Para lo que está jugando. ¡Vaya andanada! Fertero de Neramin explota a Legolas. Una AD carry menos para Bison. Pero un dragón más. Queda uno. Queda uno. El que sacamos. Entra también con la definitiva Roison sobre oscure. No lo va a encontrar. Falla el stun también al español. Está Roison relativamente vendido. Pero parece que no name no quiere colapsar. Oscure debe marcharse de aquí. O de lo contrario, será diveado Toad. Van a ser placas para Orbit Anónimo, que no baja los brazos. Mientras tanto, Bison quiere responder en medio. Ven a Roison. Carga el stun no name. Podría llegar la carga amarilla. ¡Pero estaba escondido nocturne en el pit del dragón! Y gasta la ultimate para entrar. Gafan también a Random, que va a morir aquí. Dos kills más para Orbit Anónimo, que vuelve a colocarse por delante en el marcador de kills. En el de oro siguen por detrás. Y es que Toad, el que más ventaja tiene es Mirwin. No estamos hablando de la Zeri, pero está 800 por delante de Prime. Nada mal, ¿no? Cuando Mirwin no sabe este tipo de matchups cómo funciona. Probablemente se lo habrá encontrado varias veces también ahí en solo Q. que, por lo tanto, tiene claro lo que puede llegar a cero o no contra un campeón como Rumble con esta tiradora. Y al final, cuando tú tienes con este tipo de campeones, pasa de alguna manera lo mismo con Tristana en medio, ¿no? Son personajes que habitualmente están en la boldlane, comparten experiencia también con un support. Cuando los llevas a una sola línea y tienen un matchup más o menos cómodo, acaban siendo un problema mucho antes de lo que podrían ser si fuesen junto con un support, ¿no? Así que, nivel 11 ya para Mirwin, con la definitiva ya subida a ese nivel 2. Y va a empezar a ser un problema ya directamente para el equipo polaco. Debería de serlo, la verdad. Esa Zeri, que es la que más ventaja tiene, es una pena para Legolas. Con lo bien que ha empezado, va a Neramin 4-1. Y Legolas no está pudiendo jugar las peleas. Buena partida también de Chipsy, la verdad. Para lo complicado que ha sido Lerlingin para él, lo está haciendo muy bien con el Nautilus. Vamos a ver, porque está sediando ya directamente aquí Bisons. Van a invocar directamente el heraldo en medio para que pueda rascar placas a poco más de 10 segundos, ¿no? De que desapareciesen. Ahí va a estar el cabezazo. Se reparte un poquito el oro y acaba muriendo Random. De manera completamente aleatoria. 0-3 para Random, Paranoia también. Quieren acabar con la vida de Vayne. Aguanta Legolas de momento y el que quiere saber o que había entrado de más. Activa la definitiva Legolas. Quieren colapsar sobre Chipsy que pivota en el muro. Gana distancia, cargas de profundidad. Pero se lo lleva por delante Bisons y la kill es precisamente para el tirador. Oscure pillando a Royson. Oscure tanqueando torre. Oscure un golpe. Flash extraño de Legolas y noble para Royson. No Name podría divear, pero viendo lo que ha hecho Royson, mejor que ni se lo piense. Se hace invisible aquí. Llega Neramin también. Ojo con la trampa. Tiene que dashear. Qué cerca ha estado de impactar esa trampa de Royson, que por lo que sea lo está jugando bastante bien. Y vaya 5-2 con Taliyatoa. La build de Random es muy extraña. Pero bueno, es lo que nos esperábamos, ¿no? Una vez jugaste a utilidad, el mandato imperial yo entendía que iba a ser el segundo objeto. Sí, una vez que te comprometes a este estilo, pues tienes que ir con ello. Cuidadito el daño ya del Ezreal, que empieza a picar bastante. Tiene que utilizar la ultimate de forma defensiva al viego. Y no Name, que es verdad que ha empezado muy fedeado, pero que es que se está dando cuenta de que no es fácil tampoco jugar el viego contra la composición que tiene enfrente. El Ezreal está molestando bastante. También la talilla. Una talilla que, por cierto, acaba de llevarse otra kill más porque oscure estaba dándose un paseo por aquí, por la jungla. Sí, oscure que no estaba pudiendo hacer demasiado la verdad, pero está siendo muy caótica la partida, eh. Cuidado ahora también aquí con Random. Se encuentra con Sabero. Sabero que le mete el fia. Random flashea y está totalmente muerto. El flashe extraño, aunque llega el stun con la mejora a la fial. Ojo que lo ha dado por muerto muy pronto. Falla la Cusa. A ver, Random se gira. Tiene el stun. Hay paranoia para rematarlo. Pero Legolas debería de tradear la kill. Lo estampa contra el muro y es un uno por uno. ¡Ahí está! Legolas que lo remata a pesar del fiar. Cuarta kill para el tirador español. Y Random que se ha sacrificado por su compañero. Había de ahí un autoataque travieso al guarde, eh. Legolas en vez de… Hostia. Nocturne. No sé si… Legolas es de estos jugadores que utilizan la A, ¿no? Todo el rato para meter el autoataque. Que a veces, pues, cuando hay un guardo o algún minion de por medio te la puede liar, ¿no? Me acuerdo que a Rafita algunas veces se la han liado con eso. En alguna team fight le ponían ahí un guardo en la cara y sin querer se te va el autoataque para allá. Así que, finalmente, ¿no? Que conseguía la kill. Están intentando aquí denegar también campamentos. No Name que, como decíamos antes, está siendo de los principales carries para Bison porque se ha feriado muy, pero que muy pronto. Y se quieren hacer fuertes también aquí en la jungla rival. Lo van a intentar, ¿no? Van a intentar ahora adentrarse en la jungla sabiendo que en 20 segundos sale el dragón infernal, que es el tercer elemental para Bison. Y entiendo que aquí tiene que llegar también Mirwin, aunque cafan a random, se equivoca de carta a carta roja. Se muere random, lo cafa Roison y la kill para Neramin. Vaqué a Mirwin queriendo incorporarse a la jugada. Necesitamos a Mirwin porque es el que más ventaja individual tiene, pero toda de este dragón creo que es inaccesible para Bison. Es que, por momento de la partida, tal y como va la tal y como va también el… Es un muy buen momento también después para el Rumble, que tiene teleport, así que… Yo creo que a Bison no le queda otra que respetar un poquito. Y bueno, confiar en que… A ver, es que tienes tres potenciales carries muy interesantes, ¿no? Con ese doble tirador más el viego, pues vas a tener opciones evidentemente en la partida. El problema es que… Tampoco es que Orbit escale mal, ni mucho menos realmente esa composición. No, no, la verdad es que no escala… Con el Ezreal, sobre todo la tal y incluso el Rumble. Nada mal. Va a ser muy molesto. Rara, ¿eh? La partida de Random. 0-5. Con este Twisted Fate de utilidad. El problema… No es como vaya Random, ¿no? Que al final los objetos son tan baratos. Claro, es como lo que decíamos antes del Iber, ¿no? Te quedas por detrás, da igual. Da igual, pero… Es que va muy por delante Raison, ¿no? Es precisamente ese, ¿no? Que… Raison al que pille y lo gustea. O sea, no hay… Pero un huevo. No hay mucho más. Si te engancha con las rocas, te… Te va prácticamente a one-shotear. Neramin de Chilling. O van a divear precisamente a Prime. No lo habíamos visto casi en la partida. Y ahora Mirwin lo mata. Va a tanquear Torreika y Mirwin. Anda nada, Ferzera, para que no va que oscure. Raro que tanquee Mirwin, teniendo en cuenta que oscure estaba con toda la vida. Pero… Matan a Prime. Le forfan el flash. Gasta todo Mirwin. Primera kill para el top laner de Visor y primera muerte también en la misma jugada. Ajá. Pero es que creo que… Ha pegado quizás un poquito pronto Mirwin, ¿no? Ha pillado el… El… El agro ahí. Uy, paranoia. ¿Cómo? Va por Random, pero se marcha. Bueno, menos mal, ¿eh? Uff. Esas interacciones además que son raras, ¿eh? Porque a veces le sigues. A veces le sigues. El Twisted Fate. Bueno, yo he llegado a seguir a Twisted Fate con la Q de Warwick, ¿eh? Según se va… Yo creo que estaba esperando saber o no. Intentaba timear ahí a ver si le seguía por lo que fuera. Pero no ha sido el caso. ¡Ojo! La cafada es muy buena. Qué claro lo ha tenido oscure. Va a ser kill para Legolas. Quería escapar Neramin. Y no ha habido negocio para el turco. Kill para Legolas. Y esto es torre de medio para Visor. Van a derribar, ¿no? Finalmente esa torreta de medio. Es muy importante con la composición que tiene. Otra cafada. Oye, oye, oye. Ese arbusto le está saliendo muy bien a Visor. Prime en un lío. Prime se muere. Otra para Legolas. Sexta kill para el tirador español. ¡Se van un in con la ultimate! Esquivando la trampa de Royson que tenía. Muy malas intenciones. Después de ver cómo ha muerto Neramin, ha ido Prime a ese arbusto. A ver si se han ido ya, ¿no? La trampa anti-turcos, ¿eh? Se han matado a los dos. Bueno, pues… La típica, ¿no? De… Oye, no creo que sigan aquí, ¿no? Pues, amigos, sí. Están… Todavía… Y… Claro, es que ya… No sabes ni lo que te puedes esperar de esta partida. Luego, en la próxima jugada, les hacen un ace a Visor. Es que… Todo es posible. Está claro que a la hora de jugar el mapa, con el Twisted Fate, ¿no? Teniendo también a esa… A esa rally, sobre todo, era muy importante derribar esa torreta de medio para poder abrir un poquito el mapa. Ahora es… El conjunto polaco de Orbit los que están intentando ser proactivos con este Heraldo. Bueno, se va ya, ¿eh? El Heraldo. Creo que lo van a terminar de milagro, ¿eh? Aunque Vice nos quiere molestarles. Ocho segundos para que desaparezca el Heraldo. Sale el Nashor. Lo asegura Sabero. En el último segundo, sobre la bofina el Heraldo. Ojo, la cafada suena no ney. Va a llegar los refuerzos. Se mete le golas prácticamente. Me le convene. Pierde la mitad de la vida gracias a la andanada certera. Ana, escapado con la vida de Oscure. Y Random le ha tirado la carta amarilla a la oleada. Pero, ¿qué tipo de LOL Champagne es este, Toad? Yo no entiendo nada. Equilibrador de Prime para que Neramin saque la doble. Y tal y como se ha hecho el Heraldo, van al Nashor. Obviamente. Eh… ¿Qué es esto? O sea, ¿qué estamos viendo? Uy, uy, uy. Ultimate de Taliyah. Robinson baila por Mirwin y se muere también. Bueno, pues otro más, ¿no? No hay dos sin tres, ¿no? Creo que sí quiere ir a dormir ya… Bueno, partida rara, ¿no, chicos? Lo decía la gente en el chat. Esperemos que esta partida pase a la historia. Ostras. No sé si para bien o para mal, ¿eh? Definitivo aquí de Random para ver si se están haciendo el Nashor, ¿no? Pensábamos, Toad, que iban a sacar el Moesh Andon, los de Bisons. Y han sacado el Cava que tiene guardado tu abuelo desde hace 50 años. Y lo sacan en la vida. Bueno, para una ocasión especial, pero… Chicos, ya estaba malo. No se puede utilizar. Ojo, Noneim ahora. Random se muere. Noneim que puede correr su misma fortuna. Los siguen los polacos. Orbit Anónimo que quiere desempatar con Bisons y no ser últimos de grupo, al menos, en este duelo por el honor en la parte baja del grupo A. Canalif al gestello oscure, queriendo echarle un cable a Noneim. Cae la torre. Legolas también se encara con Chipsy. Este se gira, le mete el gancho. Pero debería de morir ante Bane. Anda nada, fertera de Fread. Legolas que quiere rematar al Nautilus. Lo consigue. Flashea. Flashea también Sabero. Se lo quita de encima Legolas. No llega el Fiat. Legolas que corre. Roisson lo sigue. Roisson lo busca. Se quiere marchar Legolas. W de Zeri. Ralentifan a Roisson. Ojo, Canalif al gestello de nuevo oscure. Con la trampa encafado a Ferry. Pero entra con la ferromancia oscure. Confianza total en sus compañeros ya que no name. Ha acabado con Sabero. Y quiere ahora Nenamin. Escapa con el rompegolafones. Salta Nenamin y lo remata. Dios santo, cómo va ese Fread. Dos objetos y medio para el turco que consigue su octava kill en la partida. Vaya fight de nuevo de Bison. Ha muerto todo el mundo. Ganan algo de tiempo del Nashor. Pero pinta cada vez más fea la partida. Se complica, ¿no? Es que es una composición que al final realmente no tienes frontlane como tal, ¿no? Porque, a ver. Sí, está la rel, pero ya vemos que explota prácticamente. Va a caer muy rápido. Y claro, está guay tener mucho daño. El Efraga es un bicho. Pero si te quedas sin frontlane, efectivamente, ¿no? Se lo va a pasar muy bien la talilla. Porque no vas a poder llegar a pegarle autoataques porque te va a reventar con la Q. Uy, esto, eh. Lo mismo Neramin y, ojo. Flanqueando Legolas, busca random la carta amarilla. Ultimate de Royceann y Legolas se queda solo. Vámonos. Vaya bendita. No llegaba, ¿no? La ulti de talilla… Estaba flanqueando… Vaya win tradeada de Legolas, eh. Sí, sí. 7, 7. 7, 7. Mato muero, mato muero, eh. O sea, es que es la partida más solo Q… De la historia, sí. Que hemos visto en competición mucho tiempo. Claro, claro. O sea, ya la compo en sí de Baisons es la de… Cada uno jugando lo que le apetece, básicamente, ¿no? Al top lane le apetece jugarse una 0 y top. Alguien escribe en el chat… Please, eh… Front lane. Winnie da P, ¿no? Y random se pilla el Twisted Fate, pero no le apetece hacerse daño. Bueno… Get solo Q. Bueno, adiós. Explota random. Pushan por medio. Paranoia explota. Mirwin, que ha flasheado además también al revés. Se mete no name. Ojo con los reses de Diego. Legolas está pegando. Cuidado con el UC español. Quiere una. Quiere otra. Quiere otra. Se lleva a todos. El shutdown se lo ha quedado oscuro con la Q. Me cago en todo, tío. Qué fuerte. Bueno, se queda quieto. Saca de moche. No me lo puedo creer. Qué necesidad. Había. Mil de oro, eh. Era totalmente necesaria esa Q, ¿no? No cosa sea que se vaya a escapar o que mate a los dos después. Bueno. Cuatro kills para Visor. Sé que aguanta el Nacho. Y ojo con Legolas, que quiere un poco más lado del phantomali. Buscan a Prime. Oscure, que le quiere dar una kill al menos a su tirador. Va a compensar el KS. ¡No! Activa la ultima en Legolas. Flashe a Prime hacia el otro lado. Salto Oscure metiendo mejor a la fial. ¡Vamos, Legolas! Lo estampago entre la pared y ahora sí. Este sí, este sí. Se lleva 400 de oro más de la kill. Claro. Ojo con Vayne, que sigue viva en la partida. Se ha muerto siete veces todas. Siete vidas tiene un gato, pero Oscure creo que hace que Legolas tenga alguna más. Porque ahora sí le ha dado la kill. Le ha compensado el KS. Y ha dicho… Además, mira, el oro bien invertido. Promesa del caballero para que la Vayne aguante todavía. Claro. Bueno. Así sí, ¿no? Esto te sabe un poquito menos mal que tu support de… Claro. Lo he comprado para un objeto para ti, eh. Encima de más. Dos wards, inversión aquí en el equipo. O sea, es inversión en el equipo total. Hay dos AD carries y dos supports. Claro, ¿cómo es? Cero kills, además, random. A él sí que nadie le puede decir nada. No, no. Full sacrificado por el equipo. Balones a Mirwin y Legolas y que inventen, ¿no? Cuidado que se puede jugar, eh. Son dos mil de oro. Empate en dragones. La Vayne está ahí. La Ceris va muy bien. Tres objetos también para Mirwin. Mientras Neramin es un auténtico monstruo. Casi cuatro ítems para el Ezreal. Tirando la torre de Tier 2. El mayor problema son Neramin y Royson. Si la alían como en la fight anterior, se puede ganar. Destino de Twisted Fate. Los estamos viendo a todos. Se quiere meter random a la espalda. Ojo con el flanqueo del Twisted Fate que está solo. Ha stuneado a uno, pero acaba cayendo random que no sé muy bien qué buscaba. No lo podían seguir. Cafa ahora a Mirwin también, destino de Chipsy. Activa la definitiva al español. Le va flanqueando. Se quiere meter a oscure. La iniciación no es buena, pero consiguen acabar con la vida del nocturne. Royson que está pegando. Neramin muy tocado. Son ya dos kills. Entra la doble kill. Perfecta el marcador de Legolas. Y no name también. Con las transformaciones que ha podido generar espacio. Es un dos por dos de momento. Ojo Neramin que se puede calentar. Busca a Mirwin. Disparo místico, pero pegaba mucho al español. Aún así la kill se la queda el turco. Gana el uno por uno Neramin. Que lleva 12 kills esta partida. Vaya duelo de tiradores en una partida supersangrienta en la que estamos a punto de llegar a 50 kills en 25 minutos. Yo no sé quién va a ganar, pero esto es lo más parecido a una scrim que podemos estar viendo. Sí, señor. No creo que el UCI español lo haga, ¿no? No será capaz, ¿no? Ay, ay, ay. Van a por él. Prime no tiene el equilibrador. No puede hacer nada. Bueno, es que lleva 12 kills Neramin. Pero es que lleva 11 Royson. Bueno, 11 Royson, 11 Legolas… Está mal, ¿no? Está mal. 10 asistencias random. Solo ha muerto 8 veces. Oye, buen KDA, por cierto. Pero 8 o 10, tío. Claro, ¿con qué cara luego te quejas de tus compañeros de solo Q? Decíamos, además, la exhibición que puedes dar de cara a que te vea alguien, ¿no? Hombre, yo veo a random así y cómo no lo voy a querer fichar para mi equipo. Claro. Un chaval capaz de jugarse una build de Twisted Fate full super polivalencia absoluta. ¿Cómo podemos llamar a este Twisted Fate? Porque es el… Es que… No será, Dayan. Yo creo que hay que llamarle la build de random, ¿no? De Twisted Fate. Es el crupier que sobornan en los casinos. Es el crupier que va a medias, ¿eh? Toma soborno. Aquí no van a la banca. Toma soborno. Lo revientan de nuevo. Uno por uno. Le han pillado y ha ido la mafia polaca por él. Ultimate de no name para escaparse. Legolas de nuevo contra el mundo. Legolas contra todos. Entra Oscura y falla el combo. Le da totalmente igual, pero se muere. ¡Uzi! Legolas ha llevado uno. Legolas se puede llevar a otro. Se queda un golpe Prime, pero ha rematado al midlaner de Orbit Anónimo. Roisson que cae. Y esto puede ser para Bison. No, ni con la definitiva. Cuidado con Eramin. Flanqueando de nuevo Legolas. Legolas quiere ir a por Prime, pero Prime se quiere ir a base. Ojo el Ferserk. Lo encuentra. Le pega. Lo mata. Doble para Legolas. Aunque este lo ha llevado a Midwin. Y es un ace. Se quieren a Frenlasho, pero no pueden. No, no, no. Hay que irse de aquí. Sigue viva la partida. Siguen vivos los bisontes. Han acabado con el campeón de la Ultraliga, al menos con sus cinco integrantes en esta fight. Sale el dragón infernal. Pero es que hay TP, porque el objetivo de Bison es el Nashor. Llega random a poner el pecho. Qué grande random tanqueando el Nashor. Bueno, desde luego que DPS no les falta para bajar aquí el objetivo. Y otra teamfight en la que… Creo que ha pegado una carta random y ya está. Sí, no es lo de random. Porque lo han vuelto a burstear. Van al dragón los polacos. Va a ser tercero infernal para ellos. No creo que lleguemos. Oye, ¿pero qué es esto? Eh… Desde luego, eh. Lo dice la gente en el chat. Si esto gana Bison, random MVP, eh. Cero dudas. Claro, es que la gente… Nunca le da el valor a la gente que se sacrifica por el equipo. El crupier trucado, eh. El que le pone los dados con peso. El que marca las cartas. Luego vamos a medias, ¿no? Así es Bison, ¿no? El que te hace un gestito para que sepas qué lleva el otro. Lo que lleva random es tremendo. Se acaba de comprar las garras de anatema también. Muy importante también. Cadenas de anatema para random, que no sé quién se las va a meter. Item diferencial totalmente. Bueno, Neramin, ¿no? Lo voy a meter más CC. Claro, meto más CC y encima… A ver si así no me mata de dos Qs, ¿no? Shurelia, Ardent, Anatemas… Bueno… Tremendo, eh. Tremendo. Licencia para soñar, gente. Y el mandato imperial. ¿Qué va a ser lo último que se haga? ¿Qué le metes? ¿Qué le falta hasta Wynn? Jora, cargas de profundidad. Llega el combo sobre aliagolas. Lo quieren bustear. Paranoia también lo tratan de defender. Ultimate de Mirwin. Se incorpora random. Elige la carta. Elíjela bien. Estunea a Roison. Tratan de matarlo ahora. A un golpe a la talilla, pero lo termina rematando a Mirwin. Ha quedado legolas, pero tenemos otro tirador. ¿Qué? Esta no se la sabían los polacos. Han matado a la Vayne. Pero queda la Zeri. Doble para Mirwin. Doble para Random. Que consigue sus dos primeras kills en la partida. Solo queda Sabero. Random MVP. Creo que no puede limpiar. Creo que va a ganar Bisons. Golpeando la torreta inhibidora. Tratando de acabar con el Nashor. Tiene Random la carta azul que le pega una burrada a las torres. Y Nocturne no es que tenga la mejor limpieza doleadas del mundo. De momento lanza una Q. Oscure podría tanquear. Busca en el dive. Amena Farrandon con la carta amarilla. Tiene que tirar el escudo Sabero. La ha baitado con la Q. Es un genio. Mete el stun. Y es un ace para Bisons. Solo quedan 5 segundos para que salga Chipsy. Pero le da tiempo de sobra a Bisons. Acabar. Van a quedar terceros de grupo. Le han ganado al campeón de la ultraliga. Que si hubieran ganado contra él el lunes. Tal vez la historia hubiera sido distinta. Pero al menos quedan terceros en el grupo. Consiguen la del honor. Y si matan aquí a Naeramin… Casi empatan en kills a 33. Hubiera sido bonito ¿eh? ¿Cómo? Han quedado 33-32. ¿33? ¿Me repites ese número? Perdiendo en kills. Es la partida más fanservice de la historia. Falta…